hola amigos vamos a conocer la nueva rueda fulcrum 700 dp las racing 700 dp son unas ruedas de aluminio de la línea de entrada de la marca italiana fundada en 2004 pero ojo que de entrada no tienen nada vamos a conocerlas las ruedas están disponibles en medida 700c y además en 650b por lo que si busca una rueda para rodar suave como si estuviera sobre una nube estas son una excelente alternativa la principal característica de estas ruedas es su desatilidad utilizarlas tanto en ruta y trayectos largos tipo durens su ancho interno de 19 milímetros permite instalar neumáticos de 23 a 62 milímetros de ancho las ruedas fueron testeadas con unos hermosos neumáticos caracafé modelos cinturato gravel m de la marca francesa virelli este es un neumático muy rodador con gran agarre fabricado para ciclistas que quieren ir seguros en terrenos abruptos pero no perder esa apreciada velocidad en terrenos planos tanto de tierra como en pavimentos por lo que si quieres versatilidad andar ligero y tener un tremendo look en ruedas las ruedas fulcrum y los neumáticos pirelli son tu mejor opción quédate atenta a nuestras redes nos vemos en un siguiente test